Los seis candidatos llegaron hasta las instalaciones del Seminario San Pedro Claver para participar del Foro Programático Alcaldía 2020-2023, actividad organizada por la diócesis de Barranca Bermeja, Refugiados por Colombia, la Unipaz y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. El objetivo que la comunidad conozca los programas de gobierno de los aspirantes al primer puesto local. Vimos la necesidad de convocar a un foro para que los candidatos le cuenten a Barranca Bermeja cuáles son sus planes de desarrollo para los estudiantes, para los laicos de las parroquias, para la ciudadanía en general. Es cierto que han existido en la ciudad otros foros, pero nos reunimos como iglesia, pero también como universidad y como instituciones que trabajan por el bienestar de la ciudad y vemos que es conveniente que Barranca Bermeja conozca cuál es el plan que cada candidato tiene. Barranca Bermeja como distrito, medio ambiente, empleo y pobreza y seguridad humana integral fueron los cuatro temas debatidos en este foro donde se tuvo la oportunidad de interactuar con estudiantes y comunidad asistente a esta actividad. En la importancia de ir generando unas condiciones para que el ejercicio de la política sea un ejercicio que esté atravesado por el respeto, la convivencia, las ideas claras para poder pasar mensajes, digamos, que la población pueda valorar y tener juicio a la hora de decidir. El foro contribuye también a eso, por eso lo que planteamos es un espacio para que la población pueda conocer los puntos de vista de los candidatos y candidatas. Por último, en el foro se firmó el pacto de convivencia entre los candidatos reforzando el que ya se había firmado de no agresión durante las elecciones con medios de comunicación.